Dale vuelta 360 Me la recomendaron también ahí, es otra de las que tengo anotadas hace bastante, canción que se estrenó el 3 de septiembre de 2021, que tiene 39 millones y medio, o sea, what the fuck, esta canción en serio que se recontra Remil, Remil pegó. Estoy viendo acá el primer comentario de Arte Elegante que dice, gracias mi gente por dejar tanto día esta canción en tendencia número 1 hace 9 meses, así que bueno, me alegro mucho que la haya ido bien. Nada, me parece un junte también un poco exótico, de Arte Elegante no escuché prácticamente ninguna canción, entonces me siento un poco como ahí a la deriva, pero sí vi, puse Arte Elegante en el buscador de YouTube y vi que tiene feats con una banda de gente que yo digo, hey bro, curioso este tema, ¿no? Por ejemplo ahí, estoy viendo acá que tiene uno con el Pablito, que lo tenemos que traer al canal también, que estoy colgando ahí. Pero bueno, como digo amigos, vamos con esta canción de una que lo primero que estoy viendo acá es una fogata, bro. Vamos, vamos para ahí. Amigos, que energía. Perdón, 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 che amigo, que energía, boludo, que energía. Y qué cambio en el color de voz también de la estrofa a la parte más del estribillo. Literal, literal. Como te digo, de Arte Elegante solamente escuchamos la canción que tenía con Pailita y notamos eso, ¿no? Como que es una persona que, primero que se nota que tiene un toque de vieja escuela y segundo que es muy, no sé, es diferente, boludo, es diferente. Está bueno lo que hace, o sea, tiene un perfil muy marcado. Siento que cualquier género que haga te vas a dar cuenta que es Arte Elegante, más allá de la voz, porque tiene como un estilo muy, muy marcado. No sé quién es la, 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 la chica del video, supongo que es su, su pareja, porque los vi como muy, muy cálidos ahí, bro. A ver esto, amigo. Solamente, pero tengo la mancha a ver, no miramos, no entendemos, ya sabes que soy disperso. Estamos en sintonía, cambió la mena por la energía, sé que te vi, supe que eras mía, te entendiste cuando estabas en rebeldía. Los dos juntitos somos antipolicía. Quieren y bajan, quieren y bajan, pero a tu nivel no lo están. Quieren y bajan, quieren y bajan, pero a tu nivel no lo están. Ella es inteligente, ella está súper guapa, se mete pa' mi ambiente, mi nena no se atrapa. Me metí en el ambiente y la poli me atrapa. Ella es diferente, ella se destaca. Perdón, ¿eh? Perdón, vamos a poner nuevo a esta estrofa. Me había acordado que en la reacción de Arte Elegante y Bailita habíamos destacado esto, ¿no? Como que tiene una forma de rimar que es bastante predecible. Se hicieron cuenta, recién adivinamos la terminación. Y hace un poco esta estructura del A y del B en algunas estrofas, ¿no? En las inteligentes, en las estrofas, tiritiritente, tiritiritata, tiritiritiri. Y no, va, taca, 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 taca. Me sirve, me sirve. También eso hace que, por ahí, ese flow al ser más métrico, ¿no? Un poco más predecible, como digo, se te termina pegando. Siento que esta es una canción que la puede escuchar un chico de 8 o 9 años, que la puede escuchar un adolescente, un joven, una persona adulta, Que la puede escuchar una abuela, una abuela Literal, me transmite eso la canción A ver Esto, esto Pará, 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 pará Te está gustando la reacción No te olvides de suscribirte a mi canal de música Dale, 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 por acá, te lo dejo Te espero, ya está Listo, sigamos con la reacción Cuando no había plata Ahora hay suficiente Y le doy de yo Que no es que hable la gente Y la vieja zapa Nuestro amor está potente Y la vieja zapa Sí, 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 perdón, eh, perdón Claramente es su pareja, eh Bien ahí, loco, que puedan poner a su pareja en el video Y nada, como que Yo, escuchando la canción por primera vez Más allá de que el ritmo es re alegre Me transmite como Alegría, o como que el artista está compartiendo Un poco su intimidad, ¿no? Literal, como que Nada, como que Ey, ella es mi chica, ¿entendés? Estoy en el video con ella Literal, muy familia ahí También la toma que está toda la gente Incluso lo veo a Marciané Que no lo escuché decir ni una palabra todavía Ni una pauta Ni un Marciané ¿Qué? Pero lo veo como que Está disfrutando Está disfrutando O sea Corríganme, eh Quizás estoy hablando de más Pero siento que Ser un artista más nuevo en Chile Y o más joven Y tener la oportunidad de hacer un tema con Arte Elegante Es como Enfrentarte a un terreno Que va a ser una canción primero Diferente Probablemente Y que está bueno, ¿no? Porque es como Un poco ahí No digo el padre de los artistas Por lo que me estuvieron contando y demás Pero sí como una persona Que yo creo que En Chile Respetan todos los artistas, ¿no? Como digo, ¿no? Si me Corríganme en los comentarios y demás Estoy hablando un poco por lo que me transmite Y nada No soy gran conocedor de la música de Arte Elegante Pero Lo que estoy escuchando de momento Buen flow Amigo Perdón, perdón No quiero pausar tanto, pero Amigo Qué buena terminación Sistema Qué mau La calle está que quema Pero tengo a mi nena Es la mala y buena Como entras de vida, amigo Es la mala y buena Es la mala y buena Marciales Qué Es la buena Mala y peor Está conmigo de Panamá Que todo mejore Eres la existencia Que calma mis dolores Me conociste pato Y ahora más lloro Que no me pide que me llore Eres vida abulenta Bonita y atenta No te come la mente No te come la mente Lo que la gente inventa La canción le gusta Y al toque me doy cuenta Y cuando está mal Tu problema cuenta La seducí Quiero que me baile La boca me decís Quiero verte Se hace de una letra Digámosle más sana Por así decirlo Una letra más popular Como más para todo el mundo Por eso digo que esta canción La puede escuchar un abuelo Y un niño Como que es una letra Linda Linda Dedicándosela a una chica Que está en la buena Y en la mala Y que lo ayuda en todo momento Cuando la calle quema Ella es mi nena Como dijo ahí Arte elegante Y bueno Y también Algo que me di cuenta Que Marcianeque En casi todas las canciones Mete alguna estrofa Utilizando justamente Bueno El dialecto De la yerga chilena Donde hace que Las palabras terminen Todos con I Justamente Eso me gusta La verdad que Es una gran facilidad Para rimar Poder rimar todo Con I Literalmente Los dos juntos Puro es fácil Me gusta que me celes Pero no es pesis Solo en la gama Me gusta que te pasis Somos unos locos Nos gusta hacer así En la mala y buena En la mala y buena Oh, los dos En la mala y buena En la mala y buena En la mala y buena Che amigo Terminó Canciones Que Timón A la calle A la calle Usted sabe que pasa Que saben de corte Nosotros somos el corte Si Ahora La calle está que quema Pero tengo a mi nena En la mala y buena En la mala y buena En la mala y buena Oh Amigo Que temón Que temón Amigo 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 La cancha De su madre Loco Estoy viendo Arte elegante Con Nico G Arte elegante Con Pablo Tengo que Escuchar urgente Literal amigo Literal eh Ya con esta canción Ya con esta canción Que escuché De Arte elegante Con Pailita Arte elegante Con Marcianeke Me doy cuenta Que justamente Hacer una canción Con Arte elegante Es meterse en un terreno En el que Los artistas De hoy en día Quizá no se meten No como Es como No sé Corríjame amigo Como siempre digo Estoy hablando un poco Del desconocimiento Pero Yo si soy artista De Chile Y tengo una canción Con Arte elegante Digo che Tengo una canción Con Arte elegante Entendés Como que Mi carrera llegó a ese nivel Tengo una canción Con Arte elegante Que probablemente Sea muy diferente Al resto de canciones Que hago Tanto en ritmo Como en letra Como en Energía Color del video Por así decirlo Muy bueno Muy cálido Bueno justamente acá La fogata Literal Muy cálido Muy cálido Temón amigo Temón posta Temón 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 Bueno gente Estábamos escuchando La canción En las buenas y malas Ahora si la deje bien En las malas y buenas Perdonen 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 Me vas a acordar La canción de Marciané Que me quieren y me odian O me odian y me quieren Ahora la estoy dudando gente Soy muy malo Con los nombres Que se pueden hacer De las dos maneras Literal Amigo la verdad Que esta canción Espero que la haya transmitido Lo mismo Realmente me Me gustó muchísimo No tengo nada Que reprocharle Bueno acá estoy viendo Los comentarios Cero sexo Cero armas Cero lujo Cero drogas Cien por ciento En las malas y buenas Muy bueno A ver Macarena Jiménez Para nada Mi estilo de música Pero la letra dedicada A su mujer me encantó Un hombre que luce así A su esposa Y la reconoce de esa forma Merece mi respeto Totalmente no Que hombre arte elegante bro Para ustedes ahí Para las chicas Que vinieron a este video Si tu Si tu pololo ahí Si tu novio ahí Pumba Si tu hombre No te presume De como arte elegante bro Salí de ahí Salí de ahí Que no es por ahí Muy 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 copado Amigos sin más dilación Si les gustó la reacción Comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Síganme en Instagram Que está justamente ahí arriba Síganme en el canal de reacciones Pero sobre todo en mi canal de música Que está flotando por acá Que posta amigos El 15 de julio Ahora el viernes No sé cuándo está amigo este video Sale 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 En mi próxima canción Nos vemos en la próxima Chao Y yo no estoy loco Me veo en fotos Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir Si me siento